Sí, nuevamente en El Dorado, ya es una localidad que venimos seguido. En esta oportunidad simplemente era un encuentro que nos debíamos con docentes, docentes del nivel medio, superior, de todas las modalidades de las instituciones educativas y la verdad que estuvimos trabajando con ellos durante todo el año, no solo en visitas que acostumbramos en esta gestión que iniciamos en diciembre pasado, sino también a veces mediante conflictos. Y este era un encuentro que por lo menos desde la Jefatura de Gabinete y la Subsecretaría de Educación pensamos nos debíamos con ellos. ¿Cuáles son los planteos básicos que le ponen sobre la mesa los docentes, las distintas, tanto de nivel primario, secundario y también especial? Y son en algunos casos hasta planteos comunes y principalmente tiene que ver con la parte de infraestructura. Un problema, una problemática que nosotros verdaderamente nunca hemos negado, al contrario, reconocemos las cosas que faltan hacer, pero también nos ocupamos de eso. Si entendemos que es una prioridad en algunas instituciones el poder de alguna manera solucionar estos inconvenientes, pero también los planteos que hacen los docentes de tinte pedagógico, digamos, no se quedan solo con eso. Nosotros hemos derivado a la parte que corresponde, que en este caso es la USEP del Ministerio de Educación, el tema de infraestructura. Y hemos solucionado un caso particular, es el caso de la Normal 11, por ejemplo, en donde hemos estado presentes desde febrero hasta la fecha, haciendo un seguimiento de las refacciones y de los arreglos que se llevaron a cabo, digamos, algo tan necesario. ¿Han tenido que intervenir en varias escuelas de la Ciudad del Dorado o solamente en la Normal en este año? No, no, hemos atendido varias cuestiones, digamos, que no llegan a ser en sí ni un problema, ni derivan en un conflicto, pero el estando presente, como por ahí los mismos docentes que están hoy acá, de nivel superior, de nivel secundario, de bachillerato pedagógico, de la PET, diferentes modalidades, de técnica, agrotécnica, realmente reconocen que somos un gobierno, en este caso un gobierno educativo presente. ¿Qué nos falta? Nos falta muchísimo, pero también nos estamos ocupando. Bueno, justamente ayer hubo una reunión en el Ejecutivo Municipal, donde directivos y padres de la Escuela CEP 16 plantearon la necesidad de una mejora de edilicia. ¿Esto ha llegado ya a oído de ustedes o todavía no? Como planteo formal, no, sí, pero lógicamente lo atenderemos seguramente cuando se hagan las gestiones pertinentes, seguramente, ya que me comentás, vamos a pegarnos una vuelta ahora por el CEP para ver y constatar esto, y por supuesto que le vamos a dar curso y vamos a atender con, por supuesto, toda la atención que se merece. ¿Cuál es el balance que hacen de este año? Y a nivel educativo es sumamente positivo. La verdad que estamos en una situación difícil a nivel país. Sí, sin embargo, como dice nuestro gobernador, nosotros los misioneros, digamos, somos gente de trabajo, gente que reconocemos que nos cuesta a todos, porque a todos nos cuesta, pero es una situación a nivel país, y principalmente en el sector docente, lógicamente que tenemos, no es cierto, hemos tenido altibajos, pero sin embargo siempre hemos podido resolver ciertas cuestiones con éxito, y en lo que tiene que ver con la cuestión educativa, realmente impresionante, digamos, el acompañamiento del docente a esta nueva gestión, que ya, digo, ya cumplimos un año, así que el balance es sumamente positivo. ¡Gracias!